Buenas tardes en Europa, buenos días en América. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro Iberoamericano de Genealogía e Historia. Soy Mariano Vilella, presido la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia y soy la persona encargada de darles a todos ustedes la bienvenida a este encuentro en nombre de todas las personas que integramos la CIGEN. Este año el encuentro se realiza bajo el lema Travesías, Perículos Humanos y Genealógicos. Cuando se propuso que Travesías fuera el lema de este evento, la idea rápidamente nos entusiasmó, puesto que es realmente mucho lo que puede encerrar este único término. Es claro que es una palabra con la que todos podemos, de una u otra manera, vernos representados. Si bien la humanidad ha realizado numerosas travesías desde el inicio de los tiempos, también cada uno de nosotros las realizamos a lo largo de nuestras vidas. Y es que existen múltiples formas de llevarlas a cabo. Lo mismo realizaban una travesía aquellas personas que se embarcaron rumbo a América en busca de aventuras o de nuevos horizontes, que las realizamos nosotros cuando, ayudados por la genealogía, nos empeñamos en recrear un periclo histórico por la vida de esas mismas personas, empleando la genealogía para contribuir a ampliar nuestros conocimientos acerca de la historia, de la humanidad y de la formación de sus sociedades. Nuestra propia institución, la CIG, inició su personal periclo genealógico al proponer estos encuentros iberoamericanos de genealogía e historia, estableciendo un formato de evento genealógico internacional, completa y exclusivamente online, algo sin parangón hasta entonces, con el ánimo de acercar la genealogía y la historia directamente hasta nuestros hogares. Un encuentro en el cual todos, independientemente de nuestros conocimientos previos y de nuestro lugar de residencia, pudiéramos aprender de todos, de forma amena, sin solemnidades y durante todo un fin de semana. Afrontamos entonces este proyecto con muchas ganas, pero también con incertidumbre que acompaña a quienes emprenden una travesía novedosa que, como todo nuevo periplo, también recibió en su momento el menosprecio de aquellos que acostumbran a ser de menos y tachar de poco académico, todo formato que no perpetúe un modelo en exceso tradicional, por no decir anquilosado, al que aún se aferran con uñas y dientes, no poco genealogistas y algunas instituciones. En las IG sabemos que intentar estar en la vanguardia de cualquier área del conocimiento solo resulta posible cuando se asumen proyectos novedosos, con la valentía de saber que uno admite también todos sus riesgos. Por eso me resulta especialmente grato darles la bienvenida a este tercer encuentro iberoamericano de genealogía e historia, que se afianza en su tercera edición como un evento indispensable en el calendario anual de los genealogistas. El único actualmente en el que todos pueden, desde sus domicilios, hacer uso de la palabra y participar activamente, sin tener que limitarse a visionar una retransmisión online de un evento que otros llevan a cabo. Uno de los fines sociales de las IG es velar porque las instituciones y trabajos históricos y genealógicos tengan siempre un carácter científico y estén sujetos a la máxima veracidad histórica y metodológica. Durante la edición del pasado año se dio a conocer una falsedad que presuntamente habría sido utilizada como prueba ante un juzgado español para la obtención de la nacionalidad por ciertos individuos. Me complace saber que después del encuentro del año pasado, ese mismo juzgado, actuando de oficio, dio a traslado de estas presuntas irregularidades al Ministerio Fiscal para que éste determine la supuesta comisión de hechos delictivos en los que algunos genealogistas y abogados pudieran haber impuesto. Me agrada pensar que el encuentro, al servir de plataforma para denunciar las malas prácticas, ha venido a proteger y afianzar la buena imagen de los genealogistas que trabajan con rigor y con buen hacer, que afortunadamente somos la inmensa valería. Por eso, este año, el tema de la mesa redonda será el rigor en la genealogía, porque hoy más que nunca es necesario que el trabajo de los genealogistas, aún el de aquellos que recién se inician en esta ciencia, se efectúe con el mayor rigor histórico y metodológico. En la CIGE creemos que una formación genealógica correcta, desde el primer momento en que las personas se interesan por la genealogía, es una de las formas más útiles de difundir el conocimiento de esta ciencia. Durante el día de hoy será presentado oficialmente uno de los últimos y más novedosos proyectos que hemos emprendido, Alumni y CIGE, un proyecto que si bien hace muy poco que ha iniciado su andadura, esperamos que pueda tener una importante proyección en el futuro y en el que tenemos puestas muchas esperanzas. No puedo dejar de agradecer a los ponentes que van a participar en este encuentro, representando a nueve nacionalidades diferentes y a muchas instituciones, además de la CIGE. Permítanme que las enumbre. Academia de Historia de Colombia, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Talca, Universidad del Valle, Universidad de Marsella, Universidad de Murcia, Academia de la Historia de Táchira, Ayuntamiento de Trigueros del Valle, Academia de Genealogía de Charcas, Asociación Brasileira de Pesquisadores de Historia y Genealógica, Asociación de Genealogistas del Gran Cauca, Asociación Genealógica Hispana, Grupo Tuyenta Argentino. Lamentablemente han sido muchas las propuestas de participación que nos hemos visto obligados a rechazar en esta edición, sin otro motivo que la obligación de ceñirnos al espacio programado. Quiero transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han enviado sus propuestas de participación, así como agradecer encarecidamente a todos los que han integrado el Comité Científico de este encuentro y que han tenido la difícil tarea de realizar, entre las propuestas recibidas, excelentes todas ellas, la selección de presentaciones diferentes que les ofreceremos en esta oportunidad. Deseo dar las gracias también a todos los miembros de la CIG. No tengo duda de que ellos están entre los genealogistas más granados de sus respectivos países. Sin ellos, sin su apoyo y colaboración a lo largo de todo el año, no podríamos llevar a cabo este encuentro, ni tampoco las numerosas actividades genealógicas que la CIG lleva a cabo. Vaya para ellos todo mi reconocimiento. Como han venido haciendo desde la primera edición, MyHeritage, la principal empresa genealógica a nivel mundial, patrocina una vez más el encuentro, aportando promociones y descuentos especiales con motivo de este evento. Además de regalar las cuentas completas, tanto de MyHeritage como de su filial Family Tree Webinars, que sortearemos entre los asistentes, tanto del sábado como del domingo. Queremos hacer una especial mención y agradecimiento al apoyo que MyHeritage ha venido haciendo a la CIG al patrocinar este evento. No puedo dejar de mencionar muy encarecidamente a la Universidad de Sevilla, con quien la CIG mantiene desde hace varios años un acuerdo de colaboración a largo plazo con el que estamos muy satisfechos. La Universidad de Sevilla colabora con la CIG no solo en este encuentro, sino en todas las actividades que la CIG realiza durante la vida. Contribuyendo a dar difusión al conocimiento de la genealogía y de la historia. Es para nosotros una muy grata satisfacción y ayuda el contar con la colaboración y el respaldo de una entidad de referencia en el panorama educativo español e hispanoamericano, con más de 500 años de historia a sus espaldas. Creemos firmemente que lo más importante de este encuentro iberoamericano de genealogía e historia son ustedes, las personas que asisten al encuentro durante este fin de semana, porque sin ustedes este encuentro no tendría razón de ser. Esperamos que disfruten de las ponencias que serán presentadas entre hoy y mañana y de las ideas que se expondrán y saldrán de este encuentro. Disfruten de la experiencia de los que más saben y de las ganas de aprender de los que saben un poco menos. Gracias por estar aquí y una vez más sean todos bienvenidos a este tercer encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Les dejo ahora, cedo el micrófono a la doctora Ana María Montero Pedrera, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Ciencias. Ana, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, bien. Pues, muchas gracias, señor presidente de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia y miembros de su junta directiva. Estimados participantes de todos aquellos lugares lejanos que, gracias a la tecnología, nos podemos ver en la inauguración de este tercer encuentro iberoamericano de Genealogía, Historia y Ciencias Afines, que se reúne bajo el lema Travesías, Periplos Humanos y Genealógicos. Gracias por su asistencia. Soy Ana María Montero Pedrera, socia fundadora de esta sociedad, tesorera y profesora de la Universidad de Sevilla. Les doy la más cariñosa bienvenida en nombre de esta institución, que el próximo año cumplirá su 520 aniversario y con la que mantenemos un convenio de colaboración desde hace algunos años. Esta universidad es una de las instituciones más importantes de Europa, por su solera, por su antigüedad, que ya ha mencionado Mariano, que es de 1505, por su volumen de publicaciones, por el alto número de patentes registradas, por la diversidad de títulos que se pueden estudiar y, sobre todo, por las personas que la componen. Estamos orgullosos de contar con ejemplos del buen hacer profesional y con profesionales que encabezan los rankings de investigación a nivel nacional como internacional. A todas las instituciones las hacen grandes las personas y en ellas se cuentan actualmente unas 60.000, sumando el personal docente e investigador, el estudiantado y el personal de administración y servicios. Es una parte importante de la ciudad de Sevilla en la que está presente y en la que colabora en innumerables actividades y acontecimientos. Pero la SIGE, en consonancia con sus fines, aceptó de buen grado este convenio en el que ambas organizaciones se benefician, teniendo en cuenta que las instituciones más variadas del mundo tienen convenios de cooperación, de Erasmus, de prácticas, de colaboración, de investigación y eligen a la universidad hispalense y eligen a la universidad hispalense por su nivel intelectual y porque está situada en los más altos estándares mundiales. En un futuro próximo, ambas instituciones deseamos seguir con este acuerdo que nos entusiasma y nos plantea retos, porque esta universidad es protagonista de la vanguardia. En ella se han formado, por citar algunos, presidentes del Gobierno como Felipe González, premios noves de literatura como Juan Ramón Jiménez, autor del Platero, el sabio naturalista Antonio Machado y Núñez, padre de los escritores Antonio y Manuel Machado, de los que se está celebrando una interesante exposición para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento, y la nómina sería interminable, pero solo demuestra el valor de las personas que han pasado por sus aulas dando respuesta a los retos de la sociedad. Con esta base, la CIGE desea que, bajo el amparo de estas relaciones institucionales, cada miembro sea capaz de interpretar su propia realidad. Tenemos y queremos contar con genealogistas preocupados por los aspectos históricos y científicos, pero sin perder de vista la perspectiva social y, por supuesto, la de las vertientes espacio y tiempo. Que sean conscientes de la interdisciplinariedad de esta ciencia histórica, que debe fundamentarse en fuentes tangibles que le den consistencia y donde sus resultados sean verdaderos avances para la comunidad de investigadores en esta ciencia genealógica y en otras ciencias afines. Para concluir, queremos agradecer a todas las personas que, con asiduidad y sin perder la ilusión, vienen participando en las numerosas actividades que se llevan a cabo a lo largo del año y, por supuesto, a las que también se han acercado a este tercer encuentro. Todas ellas son las que dan sentido a nuestra sociedad iberoamericana de genealogía e historia. Esperamos que este evento, como todos los que se celebran, puedan disfrutar y continuar con ganas de seguir participando. Muchas gracias. Y les cedo la palabra de nuevo al presidente Mariano Pilella. Muchas gracias, Ana. Gracias.